¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tlanchingón Hidalgo México Y esta tarde familiar Donde visitan mis hermanos Vamos a recordar aquella parte de la infancia Donde no teníamos una patineta No teníamos un carretón Pero nos las ingeniábamos para jugar Y hoy ha sido una tarde espectacular Vean como se ven acá Deslizando Una de mis hermanas Tirada por Ramón Y vienen Es que si da cosas con el arbolito No, pero ya lo habías librado No, las niñas siguen de su niña A un lado No, las niñas siguen de su niña